El mayor por el rey te hice mayor por el tema. ¿Saliste corriendo, Rodrigo? Sí, vos, la verdad. Qué rápido. Yo era un niño. Sí. Era mi primer trabajo en este canal. Sí, ahí está. Hacelo ir y venir, ir y venir. 2003. Ir y venir. 2003 era solo una criatura. Grande el saco era. Te asustó. Carmencita. Sí. Había comido un tostado en mal estado. ¿En serio? ¿Fue eso? Carmencita había comido con Santiago en paz descanse. ¿En serio? Acá en el bar de la esquina que había el único. Ah, ¿en el único era o en gallego? Sí, había comido. Acá el me parece en el gallego, no lo recuerdo. Me parece en el gallego. Había comido. No, mi amor. Un tostado. ¿En serio? Sí. Le revolvió el estómago. Que le revolvió el estómago. Era verano. Sí. Qué vergüenza. Ah. La audiencia no estaba de acuerdo con nosotros. No, no nos acompañaba. Y decidió no acompañarnos. Clara, un poco loca. Y lo cierto es que Carmencita se desvaneció mediante la frase, no me siento un poco bien. No me siento un poco bien. La frase fue armada rara. Porque fue para decir que se sentía mal. Ya estaba mal. No me siento un poco bien. ¿Y vos de dónde la agarraste? ¿Del suelo o de la pesada? Carmen se marchó. Sí. Cayó al suelo. Al suelo redondo. Sí. Carmen cayó al suelo. Yo tomé una copa. Sí. Y se la arrojé toda en la cara. ¿En serio? Todo el contenido de la copa. Primeros auxilios. Le tiré todo el contenido de una copa, un copón. Sí. Y Carmen hizo... Ah, sí, se despertó. ¡Ay, a salvar! Había alguien acá. Acá había alguien. Carmen. Ay, me pudo. A Torelli dirigía. Torelli, nuestro director. Torelli tuvo la habilidad de sacarla del aire. Torelli. Sí, sí. Torelli lo... Por favor, Torelli. Pero... Acompáñame en este sentimiento. ¿Fue así, no es cierto? Sí, fue así, fue así. ¿Y qué más? ¿Alguna cosa querés ampliar? Y... No. Y la barrida... ¿Cómo se te ocurrió esa barrida maravillosa que pusiste después que se te cayó? Lo cierto. No, no tenía malo no es. Pero es duplex. Lo cierto. Claro, porque pone duplex. Claro, que no es duplex. No. Que no es... Le doy en verde. Le doy en verde. ¡Es muy fuerte! Y en ese momento se escuchó una canción de José Luis Perales. También. Que íbamos justo al corte y de repente empezó a sonar una canción de José Luis Perales que decía... Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió... Daviota. 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 Para mí era rating todo. ¿Qué? Para mí a los conductores le caía mal el rating. Todos tienen como... Y al principio estuvo bien. Escuchá lo siguiente. Lo cierto... A ver. Es que el día ese que se desmayó Carmen fue la primera vez que yo estuve en intrusos. Porque como oíste, cuando se desmayó Carmencita, hubo que sacar el programa. Y Real y estaba la Tauro. No, la Tauro no. Estaba Coronel. Sí. Estaba Viviana. El primer grupo de intrusos. Sergio Company. Estaba Viviana Canosa y estaba... Y Carmen y... Camilo creo que también. Y intrusos no se llevaban. Y Sergio Company. Carmen y intrusos no se llevaban muy bien. Como el culo en ese momento. No se llevaban. Y con Julieta Camaño, muy querida. Sí. Que éramos los adeláteres de Carmencita. Y Del Moro, que se fue a la casa. Sí. Inventiles intrusos. Y Claudia Medic. Y Claudita Medic. No, no. Ay, Cristina Clement. Perdón, Cristina. Cristina Clement. Cristina Clement. Un beso para Cristina Clement. Fuimos al estudio. A intrusos, ¿a qué? A entrevistarlos. Ah, nos entrevistaron. Ah, testimonio. Carmen tuvo grandes peleas. Tuve una pelea grande. Cuando escuchó cuando una conductora le decía algo en la cucaracha antes de salir. Conductora que se fue a otro canal con el otro que hacía en el tren. La otra que se fue a otro canal con el otro que hacía en el tren. ¿Qué le dijo a Carmen? No, no se puede decirlo. ¿No se puede decir? Escalón 3. ¿Por qué no te vas un poquito a la p*** que te paga? Más o menos le dijo eso. Gracias.